Opiniones de la empresa Hotel Candelaria Hotel ubicado en la entrada de la ciudad de Tecuala, Nayarit Cuenta con habitaciones dobles, sencillas y suites, alberca, restaurante, salones para eventos, bar y lounge, privado, con televisor IME, Ilde 250 SICA, mesa de billar Excelentes bebidas preparadas de manera profesional, excelente precio y calidad Cerca del centro de la ciudad de Tecuala, donde puedes conseguir excelentes comidas, ropa, a muy buenos precios 100% recomendable Por su alberca y su restaurante Está muy cómodo ese lugar, yo se los recomiendo Buena a Tensi, Ilde 243N y limpieza, gracias al administrador por sus atenciones Bonito lugar pero cuando yo fui la alberca estaba hecha un asco y les dijimos que limpiaran la alberca y nada mayor que, V Es muy tranquilo, limpio y muy amable su personal La alberca muy a gusto pero le falta mejor servicio Muy buen servicio